La madre de tres menores de edad Es el único ingreso que recibe para trabajar en el organismo Sin embargo, por instrucciones del director de recursos humanos Se le suspendió la quincena del 15 al 30 de abril del presente año Explicó que el pasado 26 acudió a la Dirección General de Quejas De Orientación y Gestión de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos En donde le brindaron el apoyo con abogados Para que dieran pronta atención a la problemática